Sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano vas No guardaré más este secreto, debo saber si un día me amarás Cuando al fin encuentres paz y tus problemas puedas resolver Yo sé que descubrirás cuánto te puedo querer Rama, ven amor, yo te quiero ver tranquilo Ven a mí, no te debes preocupar Rama, ven amor, en mis brazos hay asilo Ven a mí, deja de penar De los dos que existen en rama, si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo, van a ver que en mi alma Hay amor para los dos De forma gentil, debería decirlo y esas palabras no querían salir Por una vez, para complacerte, más femenina debería ser Si no te hago reír, muy solitaria yo me sentiré Y si te alejas de mí, tu sombra perseguiré Rama, ven amor, ya no debes preocuparte Ven a mí, quiero verte sonreír Rama, ven amor, cuando empieces a ignorarme Ven a mí, no te quiero más Lágrimas tienes que limpiarlas Tus recuerdos no vuelven Esta noche sueña conmigo La sonrisa que me encanta En tu rostro quiero ver De los dos que existen en rama, si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo, van a ver que en mi alma Hay amor para los dos Hola a todos, esperamos que hayan disfrutado este video Si te gusta nuestro contenido puedes apoyarnos compartiendo con un like, comentando, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones Muchas gracias por llegar hasta acá y los esperamos la próxima semana